La democratización del internet ha creado un sinfín de nuevas soluciones, en especial el crecimiento de todo cloud. Tenemos tiendas cloud, música cloud, archivos cloud, monedas cloud, mascotas cloud, aplicaciones cloud, vales cloud, consolas cloud, a cloud cloud y muchos más. Y gracias a Afterplay, ahora también tenemos emulación cloud, con un servicio que nos permite jugar nuestras consolas favoritas y seguir tu partida sin importar el lugar o el dispositivo en el que estés. Es un servicio que sigue en construcción, pero ofrece una gran promesa. Veamos qué tal. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Afterplay.io es un nuevo servicio que nace con la idea de ofrecer todos los beneficios a los que nos está acostumbrando el internet, pero para poder jugar nuestros juegos retro en donde sea y sin importar el dispositivo. Y lo más importante, poder seguir el juego cuando te cambias de dispositivo, de manera automática, sin tener que estar copiando o moviendo archivos, ahora sí que aprovechando el poder del cloud. Simplemente abrirlo en tu dispositivo y seguir tu juego exactamente donde estabas. Y obviamente, con los beneficios típicos de cualquier emulador, con save states, soportes para controles físicos y controles touch en dispositivos móviles. Patrick es el genio detrás del proyecto, y aunque es el único desarrollador, y este proyecto todavía está en construcción y tiene algunos detalles por pulir, ha puesto múltiples modos de contacto y está atento a todos los comentarios y reportes de bugs de la comunidad, para solucionarlos lo antes posible. El servicio está dividido en una versión gratuita, que te deja jugar Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y Super NES. Y en una versión pagada que agarga las opciones para NES, Nintendo 64, Nintendo DS y PlayStation. Y ya está trabajando para traer PSP, 3DS, GameCube, Wii, Xbox y Dreamcast. Y si quieres probar el servicio pagado, Afterplay te ofrece 3 días de prueba completamente gratuitos. Y en serio gratuitos, nada de tener que poner tu tarjeta o tu cuenta de PayPal o agregar más información personal, como debe de ser. Para usarlo, básicamente hay 3 pasos. Primero, registrarte en el servicio. Para esto, simplemente entramos a afterplay.io y damos clic en cualquiera de los botones que dicen Start Now. Esto nos lleva al menú principal, donde damos clic en el personaje de arriba a la derecha y seleccionamos Login. Aquí podemos usar nuestra cuenta de Gmail para registrarnos o crear un usuario nuevo con nuestro correo. El segundo paso es, igual que en cualquier aplicación de emulación, agregar nuestros ROMs. Que en este caso más bien es subirlos al servicio. Y es bastante sencillo. Simplemente damos clic a Add Game. Seleccionamos la plataforma de nuestro ROM. Buscamos el archivo. Y lo cargamos. Es importante que pongas atención qué tipo de archivo necesita el servicio. Porque, aunque sí, yo sé que la mayoría de nosotros nos gusta guardar nuestros ROMs adentro de ZIPs. El servicio necesita que subas los archivos descomprimidos. La única excepción es el PlayStation 1. Donde necesitas que le subas un ZIP con los archivos Q y BIM dentro. Y el tercer y último paso es el más sencillo. Selecciona qué consola quieres jugar. Selecciona el juego. Hazlo a pantalla completa. Y disfrútalo con la confianza de que en cualquier momento lo puedes cortar y regresar a él. En cualquier lugar. En cualquier dispositivo. Y todo de manera automática. Si estás usando Android o iOS. Te recomiendo utilizar la opción de agregar una liga a tu página de inicio. Esto no solo crea el icono que agiliza el acceso. Sino que te permite abrir la aplicación sin la barra del navegador. Por lo que funciona más bien como un app. Dejándote de jugar con pantalla completa. Una vez en el juego. Y dependiendo de tu dispositivo. Puedes utilizar el teclado. En caso de Windows, Mac o Linux. O la touchscreen monstruo. Para jugar. O puedes hacer lo correcto. Y conectar cualquier control. Y el emulador lo detecta automáticamente. En general. Todo funciona en automático. Pero tienes funciones adicionales con el botón de hamburguesa. Y esto abre las opciones del emulador. Si estás en un dispositivo móvil. Primero tienes que mostrar estos menús con el icono del ojito. En las opciones. Puedes encontrar los save states guardados automáticamente cada 20 segundos. Y guarda hasta 11 estados. Puedes cargar uno anterior con el botón de play. O puedes guardarlos permanentemente con el botón del disquete. Que los mueve a la sección de saves. Y obviamente puedes crear uno manualmente. En la sección de controls. Puedes cambiar los botones asignados. Tanto para el teclado como para el control. Y en la versión pagada. También puedes cambiar la posición de los botones touch. Finalmente. En la sección de game. Tienes opciones adicionales como cambiarle el nombre al juego. O borrarlo. Y finalmente puedes reiniciar la consola en la sección de console. Algo que sabemos. Que muchas veces hace falta con estas consolas viejitas. La verdad. Es que sabiendo que es un trabajo en progreso. Es una gran sorpresa lo bien que funciona. El principal valor obviamente. Es que te puedes estar cambiando dispositivos. Y seguir jugando el mismo juego de manera automática. Esto gracias a los save states automáticos. Cuando abras el servicio en cualquier dispositivo. Y seleccionas el juego. Automáticamente te carga el último save state. Para que puedas seguir jugando. Y empezamos nuestras pruebas. Con las consolas del servicio gratuito. Y el primer juego que probé. Fue Link's Awakening. El juego empieza de forma normal. Y sigue de forma normal. Y suena de forma normal. Y se juega de forma normal. Y no sé qué más decir. Ya que lo pones en modo de pantalla completa. Y después de algunos ajustes en el control. Es difícil recordar. Que estás jugando en un navegador. No se siente ninguna latencia. Y después de pasar el primer castillo. Que por cierto. Lo empecé en Windows y lo terminé en Android. La verdad. Es imposible saber que estaba jugando en un servicio cloud. El siguiente juego que probé. Fue Pokémon Blue. Y la primera sorpresa fue al ver. Que implementa el borde y los colores del Super Game Boy. De manera automática. Aunque no se pueden quitar. Y la experiencia fue igual de fluida que con Zelda. Probé el cambiar el dispositivo de la compu. A Android. Y luego a iPhone. Y sin problemas. En iOS. Si lo agregas a Home. Corre en automático en pantalla completa. Que es ideal. Y en Android. Tuvimos que aprovechar para probar el mover los botones touch. Ahora sí que detalles más de conveniencia. Que del servicio. Y hasta aquí muy bien. Luego decidí probar otros juegos. Como Tetris. Alleyway. Mario Land 2. Y Wario Land. Y aquí empezamos a encontrar algunos detalles. Tanto Alleyway como Tetris no funcionaron. Ahora sí que prefiero jugar Zelda que cualquiera de estos dos. Pero igual es un detalle. Y en Mario Land 2 y en Wario Land. Aunque parecen correr perfectamente. Después de cambiar de plataforma. O tratar de cargar una salvada. El juego simplemente tronaba. Y tenía que borrar todos los save states. Para poderlo volver a jugar. En Game Boy Color lo mismo. Juegos como Shantai. Y Super Mario Bros. Deluxe. No tuvieron el más mínimo detalle. Pero GTA 2 no funcionó. Y Wario Land 2. Funcionó pero con los mismos detalles en las guardadas. Que por lo visto. Son detalles con el motor del juego. En Game Boy Advance. Tuvimos más suerte. Probamos Maneish Cap. Super Street Fighter 2. F-Zero. Y Metroid Zero Mission. Y un juego que está incluido como parte del servicio. Que se llama. Aguna Warriors of Beauty. Y todos corrieron perfecto. Y para tratar de probar más a fondo el emulador. También puse Nitro Speed Underground 2. Para ver que tal manejaba ese servidor 3D. Y perfecto. Aunque lástima que no hay manera de hacer que un juego malo sea un poquito mejor. Como función adicional en la versión pagada. En los 3 emuladores de la familia Game Boy. Podemos aumentar la velocidad de ejecución. A 2X y a 4X. Esto es ideal si eres como yo. Y quieres volver a jugar algún juego como Pokémon. Pero tratarás cada vez que tienes que estar buscando y buscando. Para poder capturar a un Pikachu. La última plataforma gratis es el Super Nintendo. Y para ir directo a lo complicado. Empezamos con Star Fox. Y fue una gran sorpresa cuando empezó el juego perfecto. Este pico para los emuladores más sencillos. No implementar el soporte de algún tipo de chip extra. Pero aquí. Tanto los juegos con el FX. Como con el CX4. E incluso el DD1. De Street Fighter Alpha 2. Que solamente lo utilizan dos juegos. Funcionan bien. Lo que sí tuvimos problemas fue con los controles. Por alguna extraña razón. Al empezar los juegos del SNES. No detectaba el control. Se solucionaba al salir del juego. Y volverlo a abrir. Pero esto ha causado otros detalles gráficos. Como que desaparecieran fondos. O empezar a aventar hoyos negros en vez de bombas. Todos estos detalles los platicé con Patrick. Y obviamente son problemas que ya tiene detectados. Y está en proceso de solucionarlos. Y esta apertura la tiene con toda la comunidad. Te puedes comunicar con él muy fácilmente. Por Twitter. Por Reddit. O inclusive en su canal de Discord. Para reportar cualquier detalle. O hacer cualquier pregunta. El resto de las consolas funcionan en un esquema realmente cloud. Es decir. El emulador se ejecuta en un servidor. Y recibe los comandos que le envías. En estos casos. Como en todos los servicios cloud. El resultado va a aprender mucho de tu conexión. Y lo cerca que estás del servidor. Pero vamos primero con el NES. Y aquí sí existen más detallitos. La imagen aparece muy cortada. Como si llegara a saltos. Y a veces detenía. Y de repente ya había avanzado el juego. Adicional. Vimos que en estos casos. Sí existe bastante latencia en el control. Eso sí. Todas las imágenes que aparecían en pantalla. Se veían perfectos. Con los píxeles muy definidos. Como nos gusta a los fans retro. Después de platicar con el creador. Me comentó que actualmente tiene 5 servidores en diferentes regiones del mundo. Y que está trabajando para agregar más. Y lo mismo nos pasó con DS, Playstation y Nintendo 64. Al estar en México. Me estoy conectando al servidor que se encuentra en el centro de los Estados Unidos. Y aunque este servidor con la distancia más cercana. Está lo suficientemente lejos para producir esta latencia. Eso sí. Si estás jugando a Nintendo 10 en tu teléfono. El Touch Game funciona exactamente como en la consola. Por lo que no tendrás muchas limitaciones. Aunque no es injugable. Sí me limitaría a juegos como RPGs por turnos. O cualquiera que no requiera mucha acción. Ahora. Obviamente depende mucho de tu situación. El creador me compartió videos de su canal. Donde claramente se ve que se juega mucho mejor. Ya que se encuentra mucho más cerca del servidor. Lo que sí. Es que fuera de la latencia. El control funciona perfecto. Y como en todas las consolas. Puedes configurar los controles. Los Avestites también. No tuvimos ningún detalle similar. A los que tuvimos con el Game Boy. Y aunque no funcione el botón de reboot. Siempre puedes borrar todas las guardadas. Y empezar otra vez el juego. La verdad. Es que para hacer un primer vistazo. A un servicio que sigue en construcción. Me dejó con muy buen sabor de boca. Los simuladores gratuitos funcionan muy bien. Y. Y aunque los que trabajan en cloud. Tienen esa limitación. Todavía de la distancia al servidor. La simple idea de poder cambiar dispositivo. Y continuar jugando. Es una promesa que todo fan retro puede apreciar. Obviamente estamos hablando. De un proyecto que sigue en construcción. Y el autor es muy abierto con esto. Todavía hay mucho camino por recorrer. Pero con la dedicación. Y el tiempo que le está poniendo al servicio. Estoy seguro que pronto. Será una oferta muy competitiva. En lo que respecta al servicio pagado. Cuesta 5 dólares al mes. Que es la mejor manera en la que puedes apoyar a Afterplay. Para que siga mejorando el servicio. El resultado depende mucho de tu conexión y distancia al servidor. Pero mientras más apoyo tenga el servicio. Más podrá crecer. Y tener servidores más cerca de todos. Y lo más importante es que apoyas a Patrick. Para que siga con este increíble proyecto. Si ya lo has probado o lo vas a probar. Dale like al video y comparte tu experiencia. Y no olvides suscribirte para conocer nuevas maneras de jugar tus juegos viejos. Recuerda. Juegos retro. Tecnología moderna. De cero a tech.